Buenos días, buenos días, la buena tarde, la buena noche, señores, ¿cómo están? Vamos a empezar el día con limpiar nuestra casa de todas las cosas malas que pueda haber recogido en la semana y limpiarla a fondo para que toda la energía fluya, para que venga la cosa buena y que menos remedio, las cáscaras de ajo. Como esa cáscara de ajo que están viendo, la van recogiendo cuando lo terminan, termina de limpiar los ajos y lo van echando, quemando, ¿me entiendes? Van echando las cáscaras de ajo y así mismo van pasando toda la casa con esto. Van limpiando su casa, limpiando, pidiendo la bendición, las cosas buenas. Así mismo no van pasando como yo lo veo pasando, ¿eh? Simplemente con estas cáscaras de ajo que sirve para limpiar la casa de cosas malas. El ajo, las cáscaras tienen mucho poder, mucha fuerza y vamos a ir limpiando con estas cáscaras. Nos podemos ayudar con un abanico para dirigir donde nosotros queremos ir limpiando, ¿ok? Y con un abanico. Y cuando hayan hecho esto, también le vamos a echar canela. La canela es buenísima, mi amor, es muy buena la canela para atraer la abundancia, la propiedad del camino, el desenvolvimiento de una casa, ¿me entiendes? Así mismo van pasando por toda su casa, pidiendo las cosas buenas. Aparte que huele súper rico. Pidiendo las cosas buenas, limpiando toda la casa, los rincones de su casa. O sea, como yo estoy haciendo, pidiendo la evolución, la prosperidad, la salud, ¿me entiendes? Así mismo. Y así mismo van limpiando mi casa, así mismo lo hacen, si quieren, ustedes mismos, de esa forma tan fácil. Y verán que las cosas seguramente hoy empezarán mejor. Besos y bendiciones. Besos y bendiciones. Besos y bendiciones. Besos y bendiciones.